Cuando siento que el mundo me aplasta, el reloj enloquece y no marca las horas. Sobre mi nuca las paredes estrellan, el pulso agitado se desboca sin brújula. Cuando siento de días se muda la noche, que odiosa perdura y nunca concluye, en su penumbra opresora me envuelve, cierra implacable todas mis puertas. Cuando el amor es tirano y se esconde, la soledad me desgarra y devora, el cerebro trastoca su lógica y quedo atrapada en el tiempo. Cuando mi círculo no tiene salida, se quiebra el dique en mi vaso, la ansiedad por doquier se desborda, posesiva me abraza y asfixia. Cuando escribo tejiendo palabras, plasmo y congelo el momento, resplandece la luz en mi túnel, es cuando al fin retorna la calma. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.